Miren mi gente, estamos cumpliendo con lo que se llama el monumento de Tatico Enrique. O sea, el video en el monumento de Tatico Enrique. Sí, en el monumento de Tatico Enrique. Ok. Entonces, ahí, sea la casa de la difunta Pula, hermana de Tatico Enrique, sea la casa. ¿Esa era la casa de ella? Sí. Esa es la casa, señores, de una hermana de Tatico Enrique. La difunta Pula era la que vivía ahí. Ok. ¿Y en esta que está aquí? Gorino, de hermano de difunto Tatico Enrique. O sea, vivían pegaditos. Bueno, es que, claro, son todos de aquí. También los voy a llevar ahí, donde Tatico Enrique vivía. Ahí fue el que nació. Vamos para allá. Miren, señor, aquí tenemos el monumento. Este es el monumento de Tatico Enrique. Por ejemplo, ¿el es por ahí? Espérense, échese para acá para que la gente lo vea. Sí. Aquí es, ahí tenemos lo que es la estatua de Tatico. Este es el estuato de Tatico Enrique. Y para que el público lo sepa, ese estuato es de yeso, pero está, que no se mueve para aparte. Ahí todo el mundo lo ve y tiene su ecovillón también. Vamos a verlo allá. Mírenlo aquí. Aquí lo vamos a ver de frente, señores. Lo que se llama, lo que se llama un merenguero que todavía, todavía no ha podido, de todos los merengueros que hay, todavía no hay uno que le saque, que le haga los guantes. ¿Por qué? Porque todavía tiene... No, todavía no creo que tenga competencia, Tatico. No, no tiene, pero también le voy a decir algo. ¿Cuántos años que tiene? 48. Casi 49 años. Casi 49. En lo que yo tengo oyendo la música, yo no he oído uno que haya tocado como Tatico Enrique. Vamos a enfocarle la estatua. Mírenlo ahí. El Tatico. El Tatico Enrique, mírenlo. Esa es la estatua, señores. Vigente. Para los que no lo han visto, mírenlo ahí, que lo van a ver en muchos sitios y en muchas partes. Vamos a ponerle, Guillermo, la parte donde dice los datos de cuando lo construyeron, el monumento. O sea, que no es tan... Es reciente. Es reciente. Miren ahí, señores. Vea la vuelta ahí. Este es, esto es el centro de Matabonita, aquí, ¿verdad? Sí, este es el centro de Matabonita. Miren, ustedes pueden ver aquí, es como un pequeño parque. Enfóquenme este acollón aquí. También. Enfóquenme este acollón. Ah, ok, aquí tenemos. Mi gente, ese es un acollón nuevo, porque ese acollón no se daña. Bueno, se puede perder el color, pero vuelve y se repone. Vuelve y se repone otra vez. Ahí tiene, ahí, miren, a ti como un hombre que tiene su número de teléfono ahí mismo, güey. ¿A dónde? Mírenlo ahí. Tiene su luce. ¿Por qué me la doy? Ah, ok. Yo me la doy a llevar a la casa de Tático Enrique, que era allí atrás. Todavía mi gente, todavía mi público. Todavía no hay uno que no diga a quién Matabonita, que no le gusta la música de Tático Enrique. Que me diga a uno que no le gusta esa música. Aquí las mujeres se mean por bailar la música de Tático Enrique, porque es que no ha caído. Ni puede caer. Los jóvenes no bailan todavía. Ay, santísimo. Por aquí hay gente que baila hasta en las uñas, cuando le ponen a Tático Enrique. Si están para una o seis veces, se deben diez. Cuando esto lo hicieron aquí, aquí vinieron gente de todos los sitios. A ver el monumento. A ver este monumento, porque esto nunca lo habían hecho aquí. Nunca. Qué raro que no le habían hecho un monumento así a él. Porque no apareció uno, pero apareció este señor y lo hizo. Aquí vinieron gente de Nueva York, de Puerto Rico, de Venezuela, de todos los países. Vino gente a ver el monumento de Tático Enrique. Supongo que han venido a grabar video aquí también. Sí, todito. Han venido a grabar video. Aquí. Ok, señores. Pues ya ustedes saben, esto es el monumento, como ya les hemos dicho en varias ocasiones. Bueno, qué bueno que hubo un síndico que hizo este trabajo, señores. Porque es importante. O sea, la gente lo va a recordar como quiera Tático, pero es importante tener más motivos para recordar un artista como ese. Sí. Y donde nació Tático, donde Tático se crió. Tático, donde Tático Enrique hizo su primera casa, que se la hizo la mamá, pero ahí era que él vivía cuando venía aquí a Matabonita. La casa que hizo Tático, a través de los años, ustedes saben que antes se construía de madera. Él la hizo a altura de persiana, como decimos, una parte de hembró y otra de persiana. Esa parte ya se fue deteriorando. ¿Qué hizo su familia, un hermano? Tático, la reparó de nuevo la casa y la hizo tal como él la hizo, con el mismo color, con el color del zinc, todo igual. Para que ustedes sepan. Entonces, los bloces de la casa son los mismos que Tático le puso aquella. Ellos lo que trabajaron fue la madera y el zinc. Sí, porque estaba podrido. Entonces, ahora vamos a hacer un recorrido, Guillermo y yo, y vamos a ver dónde estaba la primera casita de ellos, que eran casas, ustedes saben mal, en aquello tiempo. Y después, vamos a enfocar en la que él hizo, que todavía está ahí intacta. Te voy a decir, porque yo ahora voy a hablar, en ese tiempo que yo llegué aquí, yo llegué del río San Juan y llegué a Matabonita. Yo salí para acá y me dijeron, pero mira, yo hay una casita sola. Eso fue el hermano, el difunto Cadié y Gorino. Me dijeron, el difunto Cadié me dijo, tú tienes que hablar con Gorino. ¿Gorino era quién? El hermano de Tático. Ah, ok. Entonces, cuando fuimos ayer, me dijo, Gorino me dijo a mí, bueno, tú te vas a mudar ahí, enciendo que tú ahí, no me lleves un rebú, ni me lleves un problema. O sea, usted está hablando de la casa de Tático. De la casa de Tático, aquí y aquí. Sí, donde yo vivía aquí, y aquí viví yo, vivía ahí, para menos mentirle al público. Ahí yo viví dos años. A los dos años, ayer una esposa y me casé. Pues vamos a enfocarle a la gente, a dónde estaba la casa donde usted vivía. Vamos a enfocarla, venle para acá. Esta era la casa donde Tático nació. La primera vez, sí, donde nació. Señores, vamos a enfocar la casa ahora, donde nació Tático. No la que él hizo, porque la que él hizo fue un poquito. Está más para allá. Está así como unos 50 metros y algo. Esa se la hizo ella a su mamá. Sí. Entonces usted vivió en la que era de la mamá de Tático. Aquí, sí. Vamos para allá. Vamos a enfocar por lo menos el cuadro que queda. Miren, mi gente. Ese cuadro que usted ve aquí, aquí yo duré. Mírenlo ahí, señor. Aquí yo duré dos años durmiendo, viviendo aquí, porque yo vivía aquí. Y trabajaba aquí, vivía aquí. Pero, pero una casita pequeña. Es una casita pequeña. Pero después hay tiempo. Miren, entonces, señores, esta es, está todavía está la forma ahí de la casa de la madre de Tático. Bueno, los padres, padre y madre. Sí, sí. Y en esa casa vivió Guillermo Núñez Sánchez. Dos años. Dos años. La prestaron para que viviera. Para que viviera y estuviera. Aquí tenía yo un gallinero. Así. Y pato. Aquí yo tenía de todo. Yo era un riquito aquí. Pues vamos, vamos Guillermo a presentarle entonces la nueva casa que Tático hizo. Allá. Vamos allá. Señores, miren, 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 miren allá. Esa es la casa. Tal como la hizo Tático, nos dijo su hermano. Enfóqueme para acá, porque también le voy a decir a ver público. Esos bloces que usted ven ahí. Vamos a acercarnos para allá. Eso no lo ha pegado nadie. Esos bloces fue cuando el difunto Tático vino, que hizo ese cuadro. Pegan esos bloces. Decirnos que los bloces lo pintaron y lo repararon. Repararon la casa porque ustedes saben que. Sí, su hermano dijo que ahí lo que se trabajó fue la madera. La madera. Además se quedó igual. Sí. El cuadro que usted ve que es de blo. Ese cuadro. Vamos por el frente, Guillermo, primero. Por aquí. No, no. El frente de la casa, ¿cuál es? Aquí. Ok. Para que el público vea. Esta es la casa. Esta era la casa de Tatico Enrique. El cuadro de Tatico Enrique. Si fuera en estos tiempos. Mi público. Aquí se bailaba hasta en chancleta cuando Tatico Enrique venía. Vamos, vamos por el frente de la casa. Miren, este es el frente de la casa. Un segundito, Guillermo. Mírenla aquí. Mírenla ahí. Miren, esa fue la casa que hizo Tatico a su madre. Como mismo. Venía aquí y vivía. Como mismo y la maica. Mírenla ahí. Miren, ahí lo que tiene moderno son las persianas, que la tienen metal, y la puerta. Pero después lo otro, todo lo hizo Tatico, la mandó a hacer él. Vamos, siga, Guillermo. Síguelo aquí. Me voy a meter aquí porque no hay problema. Miren, ese piso que ustedes ven ahí. Ese sí es los brazos. Sí, eso estaba echado. Lo que pasa fue que después se deterioró y se cayó. Claro, sí. Pero el hermano de Funtos Tatico volvió y lo hizo como mismo él lo dijo que lo iba a hacer. Así mismo está hecho. Vean. Enfóqueme por aquí. Vean, de palito parado, miren. De palito parado, miren. Véanla ahí. Véanla. Ahora le puedo coger por aquí si usted quiere. Por aquí, miren. Estos blozos que ustedes ven aquí. Tienen que tener que saber cuántos años. Y miren los doce cómo están. 50 y pico de años. 50 y pico. Ajá, bueno. Miren, señor. Aquí tenemos lo que son las persianas, como ya les dije, en metal. Sí. Porque ellos le dieron una pequeña modificación, pero esto ellos lo tienen como reliquio. Aquí vive alguien. Ahí vive un muchacho. Para atender la casa, simplemente. Ellos no la alquilan. No. Guillermo, un momento, ustedes. Miren allá, miren. Enseñeme. ¿Qué es el dominicano sabe esto, señores? Miren, que el sanitario se hacía antes fuera de la casa. Y aún hoy día, algunos campos tienen el sanitario así. Miren, ese es el sanitario de la casa. O sea, mayormente para acá. Aquí en Mata Bonita tienen los sanitarios lejos. Sí, eso es normal en Dominicana. Eso es normal. Miren, ese es el sanitario de la casa. Y miren la casa. Óyame, escúchame. Desde el mismo día que hicieron esa casa, hicieron ese sanitario de bloco. Sí, vamos a andar por aquí. Entonces, tiremos algo de mango y esa cosa. Aquí jugaban ellos pelota. Sí, porque es un terreno grande. Aquí. Aquí jugaban pelota, aquí. Vamos a enfocar la casa por la parte de atrás, venga. Miren, esta es la parte de atrás. Ese señor, Tatico Enrique, en esos años era el mejor artista y el más famoso de la época. Y en esos años, como ustedes pueden saber, no había dinero. Aún fuera el más famoso. Miren, esa fue la casa que él hizo en esos tiempos. Imagínense hoy, los artistas tienen mansiones, grandes mansiones. Así fuera, si él estuviera vivo, fuera otro tipo de... No, si él había estado vivo, si él había estado vivo, media república fuera, ¿ves? Pero que esa casa en esos tiempos, ya usted sabe, también era buena. Porque su hermano cuenta que ellos vivían en un ranchito de... De grayumbo para... Después, cuando ahí vino la capital, y bueno, nos vamos a hacer una casita aquí a la vieja. Por ahí venía aquí a dormir. Entonces, esto aquí se llenaba de gente tocando. Aquí bailaban las mujeres hasta sin uñas. Aquí. Aquí dejaban las uñas plantadas. Ya saben, estábamos en la casa de Tatico Enrique, como ya le hemos dicho en varias ocasiones. Esta es la casa donde vivió su padre. Ustedes recuerden que el padre de Tatico murió. Tatico ya estaba pequeño. Esta parte aquí, esta yo sé que es moderna. Esta parte que tiene aquí. Miren, eso es... Eso es por donde va ese tubo ahí. Eso es un cético. Eso es cético. En aquellos tiempos no se usaba cético. Se usaba el sanitario como ya les mostré. Sí. Pero esta parte moderna, eso es lo que se llama el respiradero del cético. Ya ustedes saben. Esta es la galería, señores. Miren la galería. Esta es la galería de difunto Tatico Enrique. Robinson Avejo. Ahí en Bruque te mando un saludo. Amarile Jamín. Te mando un saludo. Germán López Bachatero. Te mando un saludo. Y su esposa Las Rubias. Mari Cruz. Te mando un saludo en Nueva York. Le mando un saludo al público entero en general. De parte de Guillermo Núñez Sánchez. A todos los seguidores. A todos los seguidores le mando un saludo. Que después se ponen guapos porque usted manda algunos individuales. No, no. A todos los seguidores le mando un saludo. Haz todo. Y que cada día más me están apoyando en los canales. Que nos sigan apoyando y que nos den like. Ok, señores. Pues ya ustedes saben. Como ya Guillermo dijo. Un saludito para todos ustedes. A todo aquel que nos sigue. Todo aquel que no está suscrito. Como quiera. Nosotros le queremos. Y esperando que se suscriban. Y esto es Máfes TV Show desde la casa de Tatico Enrique.